¡Ave, un rato, un rato! ¡Ave, dale, dale, dale! ¡Qué sin cosa, qué sin cosa, qué sin cosa, qué sin cosa! ¿Qué sin cosa, qué sin cosa, qué sin cosa, qué sin cosa, qué sin cosa! Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver. ¡A la lucha no rata! Cuando me derrame, cuando me derrame, cuando me derrame, si viva su tiempo, que no se inería, no vivía su tiempo, que no se inería. ¡A la lucha no rata! ¡A la lucha no rata! ¡A la lucha no rata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!